Horacio Vargas, mozo desde hace más de 20 años en Proyecto. Muy buenas tardes, todo el equipo de Majul 107.9 saluda. ¿Cómo va? ¿Qué tal? ¿Cómo va? Buenas tardes. Un gusto saludarlos. Bien. ¿Cómo va el laburo? ¿Mucha gente o poca? No, medianamente. Un pequeño movimiento, pero vale la pena estar. Vale la pena estar. Sí. Hay una cosa, encantado, yo te escuché cuando te fueron a hacer el móvil la gente C5N. Hay una cosa que tiene el trabajo que, si a uno le gusta lo que hace sobre todo, ¿no? Que es una energía linda, ¿no? Es muy vital, es parte de la vida. Tal cual. Yo siempre digo, mira, yo no lo catalogo al mozo el servicio, sino la predisposición de la gente. Yo creo que cuando la gente viene a pasarla bien, ahí se hace una conexión bárbara. Para mí. Y eso llevo mucho tiempo en eso. Pero es que por natura, ¿me entendés? Yo quiero que vos la pases bien, vos cuando cerrás tu estudio, tu oficina, lo que fuera, salís a tomar un café o lo que fuera, y querés pasarla bien. Yo creo que cuando salís con ese principio del salón, lo demás ya va por sí solo camino. ¿Y cómo fue el día de laburo hoy? ¿O cómo es? Hay gente que faltó, gente que no faltó, gente que no pudo llegar, a vos te trajo el encargado. ¿Cómo fue desde la mirada del negocio del que vos laburás, participás e integrás? Sí, a varios les gustó. Varios no llegaron. Otros tuvieron suerte que hoy tienen franco, así que no les repercute nada, pero otros sí, lamentablemente no pudieron llegar. Y otros sí. Ya en el caso mío, ya te digo, me fue a buscar el encargado, un par de chicos de cocina también. Si no, se nos iba a complicar también. Horacio, ¿cuántos años hace que trabajás y qué relación, qué tanta relación tenés, o cómo es la calidad de la relación que tenés con el encargado del negocio? Yo soy muy abierto, la verdad, la verdad es que me ha hecho así, muy abierto a todo. No me caso con nadie, pero soy sincero. Gracias. Yo trato de llevarme a vivir desde cero, digamos, desde el lavado de copas hasta el encargado, porque, digamos, ni el agastajado no tiene la culpa de los problemas que yo pueda tener. Entonces tenemos un conjunto, digamos, casi familiar en el grupo para que todo salga bien. ¿Cuántos años tenés? Unos cuantos, más cualquiera, 60 años. Muy bien, está perfecto. Los 60 de ahora son los 35 de hace unos años. Ya no es una vez que... ¿Cuántos hijos tenés? ¿Tenés hijos, Horacio? Sí. Tengo dos hijos. ¿Edades? Tengo dos hijos maravillosos. Franco de 25 y Victoria de 20. Ah, ¿la pelean mucho? Mi esposa Mariela, sí. Todos en la pelea. Difícil para los chicos, ¿no? Difícil para los chicos, ¿no? Porque no te voy a preguntar, no soy la fin, pero ¿tus hijos se las arreglan, alquilan, viven con vos? Sí. O sea, todo lo que yo he peleado, lo que he visitado, gracias a Dios, que me costó muchísimo, se lo dediqué todo a eso. Yo te soy sincero, yo salgo a trabajar y a mí, para mí no quiero nada. Hay pleno para la familia, para mis hijos y mi señor. Bueno... Soy feliz, te puedo decir que soy feliz. No, te entiendo, pero bueno, también una salidita, un poquito, un cafecito. Che, olvidate... Ok, ok. Olvidate del proyecto en general, porque no vamos a afectar ni a engalanar el trabajo, pero... Está cara la gastronomía, ¿eh? ¿Se queja la gente? Deja buena propina, por ahí ustedes están baratos, no sé, ¿cómo la ves? ¿Cómo la estás viviendo? Sí, está un poco, o sea, la verdad está un poco complicado. Digamos, comparando en otros lugares, yo creo que estamos un poquito abajo. Pero haciendo lo posible para que la gente, de hecho, al menú está a la puerta, están los precios. Y vos sabés que hay que tratar de competir. ¿Se entiende? Porque un café, otro café, hay en muchos lugares, acá cerca también, así que más o menos tenés que competir. ¿Y cómo ves el ánimo de la gente que va ahí todos los días? Perdón que te interrumpa, ¿en qué zona estás? ¿Por qué hay sucursales? ¿No? ¿En qué zona estás vos, Horacio? Eh, microcentro, Corrientes y Maypú. Ah, ahí debe haber movimiento, ¿no? Sí, sobre todo en la zona bancaria, ¿viste? Cuando, por ejemplo, vos movés el menú ejecutivo, vienen cómplices que van volando porque siguen trabajando. Claro. Ahí tenés que activarse así, ¿eh? Claro. ¿Y cómo ves el ánimo de la gente que para ahí, que conversa con vos? Y es preocupante. Es preocupante, pero ¿sabés qué pasa? Que, qué sé yo, de cómo es de la gente grande, digamos, como yo, hemos pasado trampas. Y por eso yo le decía a este colega, entre comillas, de ustedes, no sé si me explico, comillas. Ah, le estás tirando un palito. Y bueno, está laburando también. Mirá, puede no pensar ahí, lo mandan a... En ese caso, te diría... Mirá que yo soy... Yo tengo mi mirada, no la oculto. Por ahí lo mandan, el pibe pregunta, ¿viste? Y uno... Lo bueno es que uno responde lo que tiene que responder. Así que ponele... Por ahí es un buen periodista. Lo que yo le decía a este chico, no se puede prejuzgar en cinco meses. Dale tiempo. Si le hagan soportar a un neto en la Cristina, ¿por qué no soportar a este? Claro que sí, claro que sí. ¿Y cómo le decía, perdón, Horacio? La gente te va a responder eso, porque... O sea, nunca hemos necesitado... Si vamos al caso de hablar de un sindicalista, decime cuándo el sindicalista defendió al trabajador. Nunca. Hablamos de AER, por ejemplo, Barrio Nuevo. Decime, ¿qué hizo Barrio Nuevo por el gastronómico en sí? Estamos sinceros. Ahora me venís a decir que querés pagar. Ahora me querés defender, supuestamente, entre comillas. Vamos a parar por el trabajador, pero no me representaba. Que soy sincero, no me representaba. La otra vez estuve escuchando, y no siendo periodismo, ni, como diría Rodrigo, teología barata, ni nada de eso. Pero la otra vez estaba escuchando que el propio Larreta sabía que había un 93% de la gastronomía, etcétera, prácticamente está en negro. Pero, escúchame, si vos sabés que está al 93%, ¿qué estás haciendo? ¿Quién nos representa? ¿Quién nos defiende? Yo no me siento representado por nadie. Llevo muchos años en esto. Y en la gastronomía hay como mucho lío, porque no solamente hay mucha gente negra, sino hay muchos que arrancan con un emprendimiento. Te meten dos o tres juicios laborales y te tiran para el tomate también, ¿no? Bueno, sí, sí, sí. Eso estoy totalmente de acuerdo con una... Yo creo que hay que modificar algo ahí que viene mal. Tomás una persona o lo que fue, las dos personas, por un trabajo. Y si yo te haga los 15 días, te clavaron un juicio. No estoy de acuerdo con eso para nada. Claro, claro. Horacio, vamos a comer un... Fantasiemos juntos. ¿Es horario de comer? ¿Está abierto eso? ¿Es horario de comer? Sí, sí, sí. Bueno, servinos algo. A ver, ¿qué recomendás? Suponente que estamos yendo con Gustavo Noriega, con Sarita, con Florcita. ¿Qué recomendás? Y vos vas a seguir laburando después de esto. Y sí, menú ejecutivo, sí. A ver, recomendame. Y yo te voy a dar, mirá, mi caballito de batalla en este momento, Sorrentino de la Paricien. Oh, qué rico. Y te voy a dar una saborizada de pomelo. Yo te tomo agua, te tomo agua. La saborizada no, pero está bien. Escuchame, a los Sorrentinos, en vez de... ¿Qué me dijiste? ¿Gratinado? ¿Cómo me dijiste? Gratinado. A la Paricien. Sí, no a la Paricien, pero gratinado te lo banco. Ok, está bien. Y después, de postre no, sin postre. Y un café... Porque yo no te como postre. Y un cafecito. Un cafecito, no te gasto mucho. Un cafecito, un plato de fideos o Sorrentino gratinado y una agüita. ¿Vos qué tomás? Sí, digo, se va a morir de hambre con clientes como vos, Luis. Vamos a pedir más. No, empecemos, no. ¿Quién invita? ¿Quién invita? ¿Invita vos? Sí, invito yo, dale, sí. Bueno, entonces yo pediría entrada, plato y postre. Ok, está bien. Bueno, ¿vos, Sarita? No, yo con una entrada y un plato sin postre estoy bien, pero me tomo dos bebidas. Ok, está bien. Agua, saborizada, saborizada. Un agua y una cola. Bueno, y vos... Como bus, también. Plato, postre, trozo, todo, todo, todo. Horacio, ¿a qué calculaste cuánto vale este menú? ¿Cuánto vale más o menos? Dale, pero posta. No, vos vas a recibir una buena propina. ¿Qué es una buena propina? ¿La base del 10 o un 15? Una buena atención ahí. Y bueno. Cuatro cubiertos y te puedo hacer, mirá, pero como muy caro. Treinta y dos mil pesos. Treinta y tres mil pesos. Treinta y dos lucas, perfecto, dale. ¿Están todos invitados? Y comer bien, ¿eh? Treinta y dos lucas. ¿Cuánto te dejo de propina? El 10 ya lo tenés, pero ¿cuál es una buena propina? ¿A qué considerás una buena propina? ¿Alguien que se pasa el 10 o alguien que llega el 10? Porque con esto de los billetes, ¿viste? Como son muchos billetes, por ahí la propina baja, ¿no? Bueno, escuchá, acá hay una pequeña ayudita. Generalmente los extranjeros cuando se están yendo se sacan los billetes de encima. Ah, está bueno eso. Vamos a decir la verdad. Entonces, dice el tipo, ¿cuánto gastamos? Treinta y dos. Dejale los cuarenta, así ya nos vamos. Claro, bien, bien. Ahora, si el tipo va a permanecer, porque obviamente es argentino en una parte del interior del país, obviamente que no va a seguir con los billetes, te va a decir, cobrame treinta y cinco redondos. Que no está mal, ¿eh? No está mal. Está bien. Treinta y cinco, igual. Un poquito abajo del 10, pero ahí no más. Cuatro lucas también puedo dejar. Si deja tres lucas, puedo dejar cuatro lucas también. Y eso es una buena propina. Exactamente, vos sabés que la mayoría de la gente ya tiene, digamos, parte de la cultura de dejar algo. Es parte de la cultura, ¿qué? Es parte, prácticamente, de la cultura de lo que sale de la comer. Siempre dejan un 10%. Nunca te dejan con la mano vacía. Che, y muchos te la quieren meter dentro de la cuenta de la billetera electrónica. Eso no te conviene a vos, ¿no? Depende cómo arreglas con el cajero. Digamos, si el cajero por ahí te espiola, te dice, bueno, no hay problema, cobrá lo que yo te voy a decir. Acá, mirá, tenemos un chat acá, ¿no? De YouTube, gente que nos escucha. O sea, con la guita del otro hacen un montón de cosas. Dicen, déjale 10 lucas, Macul no sé rata. Sí, ningún problema. Saluda a la calle también para Macul, decíle vos. No, no, claro. Yo no voy a hablar de cómo soy andopropina, pero me parece que eso... Tengo una costumbre de chiquito que me la dejó mi papá, que es un hombre de la calle, la propina hay que dejarla siempre porque en el caso de la gente como vos, Horacio, no sé qué nivel de porcentaje es con respecto a tus ingresos. Mirá, yo salgo de mi casa, te soy sincero, no salgo pensando en qué voy a ganar, sino que nada me salga mal. Mirá qué bien, claro. Porque ahí sí que me habría... Soy muy común, muy sincero, muy... Trato de comprar con simpatía en lugar de pensar en la plata, ¿entendés? Claro, claro. Entonces vos... Me interesa que vos vengas, estés, pero también me interesa que vuelvas. Dale. Yo, la verdad que laburo lejos de ahí, pero... Laburo lejos de ahí, pero... Escuchándote me dan ganas de pasar a visitarte. Y vení, te propongo que te vengas a tomar un café. Vení vos con tu equipo, yo me hago un café. Cómo no, cómo no. Mirá, con mi equipo no sé, porque me fan como una bestia y se aprovechan, ¿viste? Algunos de mi equipo tienen buena onda, pero otros se creen que somos el Estado. Y yo cada tanto le tengo que decir, plata no hay, muchachos. O sabés cómo me dicen, no, no, no gasté. Le digo, mirá que lo que yo gasto acá después no va en... El mes siguiente lo descontamos, qué sé yo. Y ahí empiezan a decir, no, hay que cuidar la plata, plata no hay. Gracias, Horacio Vargas. Yo tengo mi amigo Milet. ¿Es amigo tuyo, Milet? ¿Es amigo tuyo? Milet. Sí. Tengo fotos con él. Oh, mirá vos. No. No te quiero desalentar, pero hay mucha gente que tiene fotos con el presidente. Gracias, Horacio. Gracias, Horacio Vargas. Sí, un abrazo enorme y gracias por el tiempo de ustedes también. Y cuando guste, salgamos a las órdenes. Dale, dale. Y bueno, pum para arriba, poner el pecho a la Argentina, ¿vale? Un abrazo. Abrazo, cariño a todos. Hasta luego. Hasta luego. Fautos, Potón. Esta es la micro. Y esto que te voy a decir...